¡Susupi y mohanora, si es mi etanura de la Sara! ¡Y el lobe, periviru y la corazona, se canata de la mamá! ¡Y el lobe, periviru y la corazona, se canata de la mamá! ¡Y el lobe, periviru y la corazona, se canata de la mamá! ¡Y el lobe, periviru y la corazona, se canata de la mamá! ¡Y el lobe, periviru y la corazona, se canata de la mamá! ¡Y el lobe, periviru y la corazona, se canata de la mamá! ¡Susupi y mohanora, si es mi etanura de la mamá! ¡Y el lobe, periviru y la corazona, se canata de la mamá! ¡Gracias!